¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como saben OneFootball es sponsor oficial del canal y más allá de ser una de las mejores apps del mercado como se lo he recomendado siempre y yo mismo la utilizo en el celular, a partir de ahora tienen la novedad de que van a poder ver a través de la app de forma completamente gratuita todos los partidos de la Bundesliga. No necesitan nada más que tener la aplicación, descargarla que es completamente gratuito, lo hacen con el link que tienen acá abajo en la descripción, tanto para ellos como para Android y a partir de ahí van a poder disfrutar todo el contenido de la Bundesliga que les va a venir muy bien. Vamos a comenzar hablando de un futbolista sudamericano y que está muy ligado con el fútbol argentino, me refiero al delantero colombiano Rafael Santos Borré. Jugador que comenzó su carrera en Deportivo Cali de su país, donde jugó entre el año 2003 y 2016, 62 partidos, 26 goles, era una de las promesas cafeteras. El 23 de julio del año 2016, el Atlético de Madrid, el equipo colchonero dirigido por el Cholo Simeone, hace una apuesta y lo adquiere a cambio de 5 millones de euros, pero a los pocos días, ni siquiera se llega a cumplir un mes de su estadía en Madrid, el 13 de agosto más precisamente, el Villarreal se lo lleva a préstamo porque en ese momento el Atlético de Madrid no lo iba a utilizar. En el Villarreal juega 30 partidos, marca 4 goles en esa temporada, no se hace uso de ninguna opción de compra, ni mucho menos, y en la temporada 2017, River Plate decide apostar bastante fuerte, realmente por un jugador que no había tenido grandes rendimientos en Europa, y comprar la mitad del pase de Borré a cambio de 3 millones y medio de euros. Una muy buena decisión, ya que hasta el momento ha jugado 121 partidos, ha marcado 42 goles, es uno de los mayores goleadores del ciclo Gallardo, pero todo esto se remonta a que Borré nunca llegó a jugar en el Atlético de Madrid un solo minuto, es más, solamente estuvo 15 días dentro del plantel profesional, entrenando un par de veces, y se terminó yendo al Villarreal, y hoy en día en River, aunque igualmente el Atlético de Madrid sigue teniendo la mitad del pase de Borré, e inclusive tiene la posibilidad de volver a recomprar la mitad que le compró a River, pero por un valor más alto. Próximo jugador de la lista, en este caso un delantero italiano y más que reconocido, estoy hablando de Antonio El Bambino Casano. Futbolista que arrancó su carrera en el Bari, que la Roma lo compró a cambio de 31 millones de euros, que luego pasó por el Real Madrid, por la Sampdoria, por el Milan, o en el Inter, en el Parma, realmente una carrera envidiable de la del Bambino, que jugó en muchísimos lugares en algunos de los mejores equipos del mundo, que también se hizo muy conocido por su vida extra futbolística, sobre todo lo que está ligado con la noche, pero realmente nadie puede negar que tenía mucho talento, que jugó en la Sampdoria entre el año 2015 y 2017, y que el 10 de julio, justamente este último año, es fichado por el Gelas Verona. Sin embargo, la estadía en este equipo solamente duró 17 días, porque el 27 de julio decidió rescindir el contrato, ya previamente, en los días que había llegado, había dicho que no quería estar en el club, lo convencieron, pero finalmente el 27, terminó explicando que tenía ganas de seguir jugando al fútbol, que estaba bien físicamente, pero que no lo motivaba a seguir jugando al Gelas Verona. Raro, porque, digamos, por algo firmó. Más allá de esto, nunca más volvió a jugar un partido profesional, después de esa fallida llegada al Gelas Verona, un año más tarde, el 13 de octubre del año 2018, el Bambino terminó anunciando su retirada, tras más de un año de inactividad. Próximo jugador, en este caso un defensor central. Me refiero a Martin Skertel, defensor eslovaco que comenzó su carrera en el trencín de su país, que luego pasó por el Zenit, que lo conocemos muchos, creo yo, por el Liverpool, este defensor pelado que jugó muchísimo tiempo en el equipo de la Premier League, más de 320 partidos, 18 tantos, realmente un defensor que se afianzó y mucho en el Liverpool, que en el año 2016 abandona a la Premier para irse a jugar al fútbol de Turquía, más precisamente al Fenerbahce, donde jugó hasta el año 2019, y en agosto, justamente ese año 2019, termina su etapa en el fútbol turco y lo ficha el Atalanta de la Serie A. Sin embargo, no llega ni siquiera a cumplir un mes y en septiembre del año 2019, debido a algunos problemas físicos, deciden de mutuo acuerdo rescindir el contrato y vuelve a Turquía para firmar con el Estambul Basak Sehir, donde actualmente sigue vinculado y jugando allí. Siguiente jugador de la lista, en este caso vamos a hablar de Kevin Springs Watteng, más que conocido volante, barra me apunta, delantero, realmente ha jugado en muchas posiciones de origen ganés, que comenzó su carrera en el Hertha Berlin, que pasó por el Tottenham, que jugó un tiempo a préstamo en el Borussia Dortmund, que luego se sumó al Portsmouth de la Premier League, y que en julio del año 2010 fue adquirido por el Genoa italiano a cambio de 6 millones de euros. Sin embargo, a mediados de agosto, cuando recién estaba por arrancar la liga, el Milan decide que quería contar con el jugador, y le paga un préstamo de 3 millones de euros al Genoa y se lo termina llevando, es decir, nunca llega a debutar en el equipo que lo había comprado. Tiene una buena temporada en el Milan a préstamo, por lo cual en el año 2011, a cabo del año de préstamo, el Milan termina abonando 10 millones y medio de euros para quedarse con el pase del futbolista, que jugaría finalmente en el conjunto razonero un total de 100 partidos, marcando 17 goles, en lo cual seguramente fue una de las mejores etapas de su carrera, pero al margen de esto, no llega nunca a jugar con el Genoa, aunque, si vemos los números, fue un negocio redondo, porque lo compraron por 6 y terminaron ganando más del doble. Próximo jugador, otro que estaba ligado con el fútbol argentino, uno muy emblemático en nuestro país, porque jugó en uno de los equipos más grandes de Argentina, y además quedó bastante marcado por el momento, y porque fue un pase raro de los falopas, podríamos decir, pero bueno, tuvo su explicación. Me refiero al arquero boliviano Carlos Lampe, futbolista que jugó casi toda su carrera en su país, que jugó en Bolívar, en San José, entre otros equipos, que en el año 2016 había sumado a Guachipato de Chile, que venía teniendo buenas actuaciones, además también habitué en su selección, y que en el año 2018, con una lesión que tiene el arquero titular de Boca, que era Esteban Andrada, en los cuartos de final, después de un cabezazo del defensor brasileño de Cruzeiro, Dede, se rompe la mandíbula, por lo cual Boca necesitaba un arquero, que por lo menos sea suplente a Agustín Rossi, que era el suplente inmediato que tenía Boca. En esa búsqueda de arqueros, que no había muchos nombres realmente para poder llevar, aparece la posibilidad de una sesión de tres meses, para que se sume Carlos Lampe al equipo. Él declaró que era su sueño, que tenía muchas ganas de jugar en Boca, pero lamentablemente, solamente podía disputar partidos de Copa Libertadores, y los cuatro partidos que quedaban, que fueron las semifinales y la final, tres de ellos partidos los disputaría Agustín Rossi, y el último, la final en Madrid, lo atajaría Esteban Andrada. Por lo cual, no llegó a debutar, no jugó un solo partido, estuvo del 6 de octubre del año 2018 al 31 de diciembre, y finalmente, en el año 2019, terminó retornando a Guachipato. Siguiente jugador de la lista, vamos a hablar ahora de otro argentino, Roberto Fabián Ayala. El ratón, defensor con mucha historia en el fútbol mundial, inclusive se podría decir, porque jugó en muchas ligas y en un buen nivel, obviamente uno de los mejores defensores centrales que ha tenido en el último tiempo la selección, jugador que arrancó en ferro, que pasó por River, por el Napoli, por el Milan, que jugó varias temporadas en el Valencia, en el conjunto Che, tuvo unos rendimientos entre el año 2000 y 2007, que terminaba su contrato, el primero de julio del año 2007, termina su contrato, queda libre, y ficha por el Villarreal, por el submarino amarillo. Sin embargo, 16 días más tarde, más precisamente el 17 de julio, decide él pagar la cláusula, aunque en realidad la paga un empresario, y parte del equipo del cual se lo termina llevando, de 6 millones de euros, y se termina sumando al Zaragoza, que él sentía que era un proyecto más ambicioso, donde estaban, por ejemplo, los hermanos Milito o Pablo Aymar. Jugaría dos temporadas y media en el Zaragoza, lo haría en un buen nivel hasta que retornaría al fútbol argentino para jugar en Racing, y la verdad que para el Villarreal fue un gran negocio, lo fichó libre, y en menos de 15 días se embolsó 6 millones de euros. Y por último, para cerrar, uno un poco más reciente, vamos a hablar de Johnny Otto, un lateral izquierdo español, que arrancó su carrera en el Celta de Vigo, que jugaría entre el año 2003 y 2018, 221 partidos marcando 5 goles, que el 25 de julio del año 2018, el Atlético de Madrid decide hacer una apuesta, muchos jugadores, como el caso de Borré, ahora el caso de Otto, y otros más, que si hacemos una segunda parte seguramente voy a mencionar, el Atlético de Madrid los compra y después los termina cediendo, es lo que pasó con Otto, lo compra el 25 de julio a cambio de 7 millones de euros, y el 26, es decir, el día siguiente, ni siquiera se pudo poner la ropa del Atlético de Madrid, lo termina cediendo al Wolverhampton. Tras 6 meses buenos en el conjunto inglés, el equipo de la Premier League, el 31 de enero del año 2019, decide pagar 21 millones de euros por el lateral izquierdo español, es decir, que de 7 millones, en menos de 6 meses lo convirtieron en 21 millones. Hasta el momento sigue jugando allí, ha jugado 87 partidos y ha marcado 3 tantos. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que si quieren que haya una segunda parte, como les digo siempre, dejen en los comentarios casos que ustedes recuerden, hay un par más, el caso de Diego Jota, por ejemplo, que alguna vez lo hemos mencionado, que es muy emblemático también en el Atlético de Madrid, porque no jugó un solo partido, y hoy en día la está rompiendo en el Liverpool, pero bueno, hay un par de casos más que se pueden mencionar, lo que sí les pido siempre es, dejen su like para que yo vea que tiene apoyo, y que les gustó la serie, y posiblemente el próximo domingo podamos traer, aunque sea una segunda parte. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal y activan la campanita, yo por hoy los dejo, y los vemos mañana en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!